Vamos a darle la palabra al empresario Alberto Cudemo. Adelante, Alberto. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Presidente. Buenas noches, autoridades públicas, a todos los representantes de nuestros poderes públicos, a todos los presentes. Primero, quiero agradecer al señor Presidente esta iniciativa. Esto es muy importante, señor Presidente. Esta iniciativa que usted ha tomado, la cual me enteré gracias al embajador Jorge, con quien tuvimos un grupo de trabajo, trabajando para de alguna manera desarrollar actividades y que no podemos olvidar tampoco a nuestro canciller, que está ahorita en tareas muy importantes y que ha participado en toda esta actividad intensamente y que desde aquí yo le envío mi salud y mis respetos y que está siendo una tarea imprescindible para el bien de la Nación. Bien, señor Presidente, yo soy un empresario y estoy orgulloso de serlo. Y como tal, mi discurso no es político. Yo reconozco todas las intenciones de los discursos políticos aquí, pero mientras tanto, allá afuera, hay una sociedad que tiene desabastecimiento. Y la solución al problema del desabastecimiento, señor Presidente, pasa por un acuerdo con la empresa privada, con nosotros. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la gerencia, tenemos los conocimientos para contribuir a llevarle a usted y a su gobierno, señor Presidente, a solventar el problema del desabastecimiento a la brevedad posible. Yo le propongo a usted, señor Presidente, que usted y sus ministros consideren la posibilidad de invitar a un grupo importante de empresarios a una reunión de trabajo para evaluar a la brevedad posible, contra el reloj, cuáles son las soluciones a ese problema del desabastecimiento, porque eso tenemos que atenderlo de inmediato. Eso no puede esperar. El problema del desabastecimiento es una realidad que está apabullando al pueblo venezolano y que, de alguna manera, tiene al pueblo venezolano en jaque. Y nosotros tenemos que eso solventarlo de inmediato. En segundo lugar, señor Presidente, creo que nosotros tenemos que darle al país, al país, no solamente al país económico, sino al país en general, confianza, confianza en lo que se refiere a la acción que nosotros tenemos que tomar para que los actores económicos y los actores sociales puedan trabajar con tranquilidad y sepan la dirección en la que nos vamos a llevar para poder solventar los problemas que tenemos. Creo, entre otras cosas, señor Presidente, y me atrevo a decir, que en algunas oportunidades seguramente se ha puesto sobre su escritorio algunas propuestas que nos llevan por la vía fácil. Tenemos que equilibrar la parte macroeconómica del país. Tenemos que detener la emisión de dinero inorgánico. Tenemos que, de alguna manera, fomentar entre la empresa privada y en la sociedad en sí que nosotros podemos solventar y podemos llevar nuestras cuentas de tal manera que nos permitan avanzar en la dirección de la producción, de la productividad y de la eficiencia. Tenemos, señor Presidente, a la brevedad posible, y yo le voy a hacer una propuesta que ojalá usted me la escuche, tenemos que, de alguna manera, darle, no una suspensión, pero por lo menos un periodo de tiempo a la permisología, porque, de alguna manera, la permisología está deteniendo y está fomentando el problema del desabastecimiento, ya que son alrededor de unos nueve o diez permisos importantes, ¿verdad?, que retienen o disminuyen la velocidad en la que podemos avanzar para solventar los problemas, para mantener el sistema productivo trabajando. Pero cada uno de esos permisos tiene alrededor de unos cinco, seis o siete otros recaudos adicionales que se requieren. Yo le quiero sugerir, señor Presidente, a usted y a su gabinete, que concieren la posibilidad de extender un plazo, como usted lo ha hecho en otras oportunidades, se hizo en diciembre, que es detener la necesidad de ciertos permisos para poder cumplir con garantizar el abastecimiento. ¿Por qué? Porque, de alguna manera u otra, es demasiado engorroso todo el sistema burocrático que hemos venido creando, y yo creo que podemos avanzar en solventar el problema. Yo creo que podemos sentarnos, señor Presidente, y solventar el problema del desabastecimiento a la brevedad posible. Yo le ofrezco todo lo que yo pueda en tiempo y en todo lo que yo le puedo dedicar para poderlo apoyar a usted, a su gobierno y al país en esto, porque el país necesita este tema. Y el otro tema es que, en este momento, de alguna manera, por las razones que sean, hemos tomado la decisión de detener la actividad de las empresas durante diez días. La actividad de las empresas detenidas durante diez días, con la situación de abastecimiento que tenemos en este momento, pondría más crítica aún la situación del abastecimiento. Y yo creo que podría haber algún tipo de decisión que nos permita avanzar en una forma interina para que algunas empresas puedan abastecer al país, cosa que necesitamos de urgencia. Yo creo que ese tema, señor Presidente, es con lo que yo puedo colaborar. Yo acepto todos los discursos políticos que se han dado aquí. Yo me sumo a todas las propuestas de paz. Yo le ofrezco todo lo que yo pueda dar en tiempo, en esfuerzo, pero el tema este no puede esperar. Yo creo que estemos conscientes, los que estamos aquí sentados, que es nuestra responsabilidad contribuir con usted y su gobierno. Solamente el problema, esto es fundamental para que podamos avanzar y para que usted pueda también que su iniciativa sea exitosa, porque el éxito de usted es el éxito de todos nosotros, venezolanos. Gracias, Presidente. Sobre ese punto quiero aclarar, no creo cierto esa afirmación. Hay periodos donde normalmente hay días no laborables y las empresas no se paran, como sea para una empresa. En tiempos que se decreta las de alimento y muchas otras, no se paran. La producción de petróleo y no se para porque tengamos dos días no laborables en carnaval o en Semana Santa. Eso se mantiene igualito. Así que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Se lo dije hoy a unos ministros que me dijeron lo mismo. No es verdad. A trabajar. Todo el que tiene que trabajar, a trabajar. Y hay las medidas para que esté trabajando la empresa. Sencillo. Todo el que trabaja o ha trabajado, sabe que eso es así. El metro no se para. Para poner un poquito el ejemplo, ¿no? Yo trabajaba igualito. Si me tocaba trabajar lunes y martes, carnaval, lo trabajaba. Y era día no laborable. Me tocó trabajar 24 de diciembre, 25 de diciembre en la mañana, 1 de enero. No es verdad eso. Es lo único que yo me gustaría aclarar con mucha firmeza en este momento. Gracias.